Si te encantan las ventas, si te encanta ayudar a las personas, este vídeo es para ti. Muy buen día, te saluda Franklin Matango. Muchas personas me han preguntado, me han llamado y me han dicho Franklin, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar a que más personas tengan su propia página web? Te comento, llevo en los negocios por internet desde el año 2008. Me he enfocado en el área de la telefonía por internet. El año pasado, luego de una entrevista en los diarios de mayor circulación de mi país, cuando la señorita periodista me hizo la pregunta, Ingeniero, usted se ha enfocado en clientes del exterior. ¿Tal vez no piensa en ofrecer un servicio a sus compatriotas? Mi respuesta en ese momento fue no. Pero esta respuesta no me dejó dormir durante varias semanas, varios meses. Y después de pensarlo y analizar qué servicio, qué producto podía ofrecer, decidí liberar y ofrecer las pantillas que nosotros ocupamos, lo que nos ha permitido crear el centro de capacitación, lo que nos ha permitido tener una tienda virtual, lo que nos ha permitido posicionarme en primer lugar cuando alguien escribe mi nombre en Google, lo que nos ha permitido tener una página para la empresa. Lo mismo que utilizamos nosotros. Pues te cuento que nuestras páginas, desde el año 2012, son responsivas. Sí, porque las diseñaron un equipo de ingenieros, de diseñadores gráficos, ingenieros en marketing, para que sea un sistema fácil, intuitivo. Pues les dije, miren, ya me cansé de que se me ocurra una idea a las 3 de la mañana y tener que esperarlas a que lleguen a las 7 de la mañana para que me den aplicándola. Quiero que hagan un sistema en el cual yo, si se me ocurre una idea, pueda cambiar la imagen, pueda cambiar el video, pueda cambiar el texto. Y eso fue lo que realizó mi equipo en el año 2012. Y cada día lo vamos actualizando, lo vamos mejorando, porque uno no puede quedarse con las cosas ya hechas. Tiene que seguir actualizando. Y es lo mismo que nosotros utilizamos en nuestra empresa. Por eso, he decidido pedirte tu ayuda. Ayúdame a socializarlo, a llegar al mundo, a que todos los negocios, todas las empresas, utilicen este servicio. Sí, y por tu ayuda, obviamente, tú sabes. Sé que esto no te lo esperabas. Permíteme comentarte que puedes obtener ingresos vitalicios. Vas a decir, ¿y qué es eso? ¿O a qué te refieres? Como tú sabes, estas pantillas ya incluyen el hosting, el dominio, los videos tutoriales, las guías, que incluye todo, por apenas el valor de 199,99 dólares anuales. Por cada cliente que tú nos refieras, que tú nos recomiendas, tú recibirás el 25%. Pero como tú sabes que el cliente el próximo año tiene que volver a renovar el servicio, si hacemos un redondeo, tú recibirías en tu cuenta de PayPal, cada año, por cada cliente que tú tengas, 50 dólares. Si tú eres una persona que le encantan las ventas, si realizas 10 ventas diarias, 100 ventas, 1,000 ventas, solo es cuestión de hacer números. No tenemos ningún límite en la cantidad de clientes que tú desees ayudar. Ayúdame a demostrar que con trabajo, con estudio, se pueden lograr grandes cosas que ayuden a cambiar el mundo y que todas las personas tengan su propia página web y generan ingresos por Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!